Para todos ustedes, mírenlo ahí, el palé. Dodgers a ganar y Dodgers a más. Ahora bien, el directo, el que yo me siento más seguro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fue ese. No, no, no. Fue Dodgers a más. Es el directo, el directo, el directo. El directo es Dodgers a más. Cosa que yo me siento más seguro. Es decir, van a pasar los 7.5 carreras. Ahora, el de ganar es menos probable que el de Dodgers a más. Eso vienen siendo los dos partidos, los dos pronósticos que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Señores, para mí ha sido todo un placer enorme. Nuestro queridísimo productor Rafael Félix y un servidor Juan Frías le trajeron todas estas informaciones y recordar que mañana a las 4.30 de la tarde una vez más estaremos por aquí por CDN Deportes y Pio Deportes TV en YouTube. Así que mantenga la sintonía y regresaremos mañana, repito, a esta misma hora. Bye, bye.